En otro lunes negro, China pone a temblar a los mercados mundiales que no obstante pudieron recuperarse en el transcurso de la semana. Hoy le diremos cuál será la agenda legislativa a partir de este martes, en la que destaca la aprobación del presupuesto para el 2016. También le hablaremos de la crisis en Pemex y de su débil perspectiva y le contaremos de la nueva travesura del magnate estadounidense Donald Trump. Esto y más esta noche en Tribuna Finanzas, su dinero en español. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Tribuna Finanzas. Yo soy Felipe Flores Núñez, le transmito desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Lo invito a que participe con nosotros, estamos en redes sociales, yo particularmente estoy en Facebook y mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. El pasado lunes los mercados financieros del mundo registraron las mayores pérdidas en los últimos siete años, lo que desató temores de que podría producirse otra crisis global. Al inicio de la semana, la bolsa en China cayó 8.49% debido a las recientes devaluaciones del yuan y la desaceleración económica que ha presentado en los últimos meses. El efecto fue inmediato. En Europa, los principales índices bursátiles cerraron con pérdidas de 5.5% en promedio, mientras que en Estados Unidos, el Wall Street, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 se hundieron 3.58, 3.82 y 3.72% respectivamente. Por su parte, la bolsa mexicana de valores cayó 1.64% y el dólar interbancario se cotizó hasta en 17 pesos con 24 centavos. En el mundo entero se volvió a hablar de un lunes negro, que afortunadamente se fue disipando al transcurso de los días hasta volver a una virtual recuperación. Esta oleada de incertidumbre y nerviosismo en los mercados ha hecho dudar a la Reserva Federal estadounidense. Su presidente en Nueva York, William Dudley, afirmó que el incremento de las tasas de interés previsto para septiembre podría retrasarse unos meses más. ¿Y qué pasó después del lunes negro? ¿Y qué tenemos que hacer ante esta incertidumbre financiera? Este es el comentario de la doctora Luz del Carmen Díaz Peña, especialista en finanzas y catedrática del Tecnológico de Monterrey. El día martes y miércoles la bolsa se recuperó presentando ya un aumento de 1.34%, al igual que las principales bolsas de Estados Unidos como es el New York Stock Exchange. Cabe señalar que toda esta inestabilidad pues es debido a diferentes factores internacionales. El primero de ellos pues es el gran decremento en el precio internacional del petróleo que ha terminado a niveles hasta de 38.90 dólares por barril. Otro factor importante pues es la incertidumbre que se tiene ante la Reserva Federal de Estados Unidos. Será hasta mediados de septiembre que anuncie en cuánto subirá su tasa de interés y en base a esto pues estabilizarse un poco lo que es el precio ante el dólar. Otro factor importante pues es precisamente todas las acciones que ha tomado el gobierno central de China en donde como es ya a un nivel globalizado internacional tiene repercusiones en los diferentes mercados internacionales. Por otro lado tenemos que en Estados Unidos los índices de productividad han mejorado con respecto al año anterior al igual que la tasa de empleo. Estos son indicadores favorables. Los mercados europeos también se encuentran en una situación favorable. Podríamos decir que los mercados en desarrollo son los que tienen ahorita indicadores positivos mientras que los mercados emergentes son los que se encuentran en una gran inestabilidad y por lo tanto son tan volátiles. Las recomendaciones para los ciudadanos pues es que tengan un ahorro traten de ahorrar un 5 a 10% de su ingreso traten de no tener gastos innecesarios solo de consumo de necesidades o productos básicas y pues en la medida de lo posible paguen sus tarjetas de crédito a tiempo para evitar intereses excesivos. Y la calificadora HR Ratings estimó que la economía mexicana vivirá tiempos difíciles al cierre de este año y durante 2016. HR Ratings atribuye su pronóstico al incremento de la deuda, el peligro de un proceso inflacionario importante, un débil crecimiento económico y ajustes adicionales al gasto público. Al respecto, Félix Bond, director de análisis de la firma mexicana de riesgo crediticio, indicó que es difícil que en el mediano plazo regrese el equilibrio fiscal, posiblemente en el 2017 o 2018, dijo. Agregó que pese a la depreciación del peso frente al dólar no ha provocado todavía un incremento de la inflación y que para 2016 existe el riesgo de que este indicador llegue a 3.3% al tiempo que el PIB podría crecer hasta en 2.5%. No obstante, para la HR Ratings, la iniciativa de implementar un presupuesto de egresos base cero para 2016 en medio de menores ingresos petroleros luce positivo. Y en estos momentos de inestabilidad económica, siempre es importante conocer cuál es la percepción ciudadana. Sobre este tema, la colaboración de Elías Aguilar, director de la empresa Indicadores. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a tu gentil auditorio. Bueno, pues un tema relevante en la agenda mediática es la devaluación del peso frente al dólar. 86% les preocupa de los problemas de seguridad del país, 77% de los problemas económicos que enfrenta el país, pero 69% y ya muy importante, les preocupa mucho la devaluación del peso frente al dólar. La expectativa, Felipe, es que el dólar pueda fijarse hasta 21 pesos por dólar. Con la consecuencia que perciben los mexicanos es una inflación o incremento de precios, un 37%, crisis económica, un 13% y pérdida de inversionistas, un 6%. Los mexicanos le atribuyen la responsabilidad de la devaluación del peso frente al dólar a factores en el extranjero. En segundo lugar, vemos que al gobierno federal con un 21% y al Banco de México un 20%. En resumen, Felipe, podemos decir que la expectativa es que el dólar puede llegar a 21 pesos con la consecuencia de un proceso inflacionario y si tomamos en cuenta que un 21% de los mexicanos le atribuye la responsabilidad al gobierno federal, lo que pudiéramos esperar el próximo año es un voto de castigo en contra del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones estatales que tendremos como un preámbulo de la elección presidencial del 2018. Buenas noches, Felipe. Hasta acá mi colaboración. Es tiempo de unos mensajes. Al regresar, esta semana inicia su actividad la nueva legislatura federal. Le diremos cuál es la agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!